¡Iquiza unida! Hasta los exteriores del Palacio de Gobierno en el centro de Quito, llegaron decenas de educadoras junto a autoridades de gobiernos parroquiales, quienes con pitos, pancartas y consignas, denunciaron que el Gobierno Nacional les adeuda hasta seis meses de salario. A la fecha no hemos tenido respuesta oficial para la firma de convenios, para el poderse igualar con las deudas que tienen hasta el momento, más de 322 educadoras están adeudando sueldos casi seis meses y en estos últimos dos meses que han trabajado sin convenio y sin contrato no tenemos la garantía de que les van a reconocer. El Ministerio de Inclusión Económica y Social es la entidad que firmó el convenio con los gobiernos parroquiales. Sin embargo, según los denunciantes, este acuerdo se ha cumplido únicamente con dos de 22 GATS parroquiales, siendo estos los de Conocoto y Calderón. Sin embargo, no tenemos ni siquiera el segundo desembolso del convenio anterior. ¿Qué significa eso que nosotros tenemos? A las educadoras impagas y la feria de alimentación de los niños que no existe. No obstante, más de 80 centros de desarrollo infantil y atención a adultos mayores no han renovado este convenio con el Estado. Así lo asegura el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, que añade que a pesar de los acercamientos con el Gobierno Nacional, no se han encontrado soluciones. Más bien, solo diálogos y ofrecimientos que ya se firma, ya se firma, pero hasta la fecha no se cumple ese objetivo. Estamos vulnerando los derechos de los niños y los proyectos sociales y el GATS parroquial ya no puede contener por ese no compromiso del MIS. A través de correo electrónico buscamos una versión oficial de las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sin embargo, estamos a la espera de una respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!